¿De qué auto vamos a hablar hoy? En un momento lo mencionamos la semana pasada. Sí, exacto. Bueno, es un auto que acaba de cumplir hace poquitos días, 50 años desde que fue presentado en la Argentina. Es el Ford Taunus. Un auto que marca un quiebre en la historia de Ford en nuestro país y que fue presentado el 26 de septiembre de 1974. Acá estamos viendo la primera unidad que se produce en la planta de Pacheco a mediados de 1974, en junio, como punto de partida de la producción que es lo que se va a presentar tres meses después. ¿Qué se hace con la unidad número uno? ¿Se guarda? Yo como en fábrica, yo la guardaría. Esa es una gran discusión que tenemos porque nuestras fábricas no tienen un registro histórico. Es decir, podrían tener ya, muchas tienen 50, 60, 70 años de historia, podrían tener un museito y no hay. O sea, cuando las marcas necesitan hacer algún evento con sus autos clásicos tienen que recurrir a los clubes. Es increíble eso. Lo más cercano a eso, y ustedes ya lo cubrieron oportunamente, es el Museo del Fitito, que está en Caseros, pero que tampoco es una iniciativa de FIAS, sino que es el propio municipio. Así que, bueno, alentamos a que en algún momento... Yo como fábrica, lo primero que haría, unidad número uno, queda acá. No está eso. Se pierde, la verdad, que no sé dónde estará la unidad número uno del Taurus, o de cualquier otro, creo que no debe estar, no sé, ojalá que esté. Pero bueno, no hay una cultura de preservar la historia, ¿no? Sí. Así que, bueno. Bueno, te desvíe del camino. No, no importa, no importa. Todo tiene que ver con el tema. Bueno, decía que es un quiebre porque Ford Motor Argentina nos tenía acostumbrados hasta ese momento a lo que eran los autos que consideramos grandes, ¿no? Básicamente, el Falcon, el Fairlane, sedanes clásicos también de origen norteamericano. Y el gran cambio tiene que ver con dos cuestiones. Primero, un auto de otra categoría, un mediano, y por otra parte, es el primer auto de origen europeo que Ford fabrica en nuestro país, que va a marcar un quiebre de tendencia. De ahí en adelante, ¿no? Porque todos los modelos, nos estamos refiriendo a autos de pasajeros, van a ser de origen europeo a partir del 74 con el Taunus. Si bien el Falcon se va a mantener en producción durante casi otros 20 años, pero ya no como modelo nuevo, sino con diferentes styling que hoy fueron actualizando. Como me gustaba este comercial. Esta es una publicidad que corresponde a la segunda generación, a los toreros, realmente muy impactante, con una precisión en lo que tiene que ver con el manejo de los pilotos y mostrando la línea que se presenta precisamente al comenzar el año 81. Esto es ya parte de la renovación. ¿Con quién viene a competir el Taunus? Bueno, el Taunus viene a competir con distintos autos del segmento mediano que ya venían bastante consolidados. El Peugeot 504 en primer lugar. También en categorías un poco más bajas estaba el 2500, un poquito más abajo el Renault 12, pero básicamente el rival con el cual se va a encontrar es ese modelo. Estamos hablando de autos que tienen carrocerías de entre 4 metros y 30 y 4 metros y medio, motores cercanos a los 2 litros como tenían los primeros Taunus. Y es ahí donde se empieza a ver esta gran batalla. O sea, las marcas de origen norteamericano empiezan a ver que el público está orientándose hacia otro tipo de demanda, autos de menor tamaño, de motores más chicos, 4 cilindros. Y el Taunus viene a ser el candidato justo para ese momento que estaba demandando el mercado argentino. Se presentan dos versiones, L y GXL, dos sedanes clásicos. Si bien son europeos, el estilo, si nosotros vemos el Taunus, tiene algo, los europeos recreaban de algún modo a los grandes autos norteamericanos. Tiene algo del Fairlane, por ejemplo. Si miramos el parante C trasero muy ancho, como se utilizaba fines de los 60, comienzos de los 70, la trompa que tiene esa protuberancia que se ve tanto en el capó como en el frontal, eso se llamaba la nariz de Knudsen. Knudsen fue un ejecutivo de Ford que tuvo un paso muy fugaz. Venía de General Motors, fue presidente de Ford en el 68, 69, y él imprimió ese estilo para los Ford de aquellos años que se replicaron en los autos de origen norteamericano y también en los europeos. El Taunus lo recrea en esta generación que fue diseñado originalmente en Alemania. El Taunus nuestro responde al modelo alemán de 1970 que tiene un rediseño en el 73 y con ese rediseño se lo va a fabricar en nuestro país. Hablabas de dos versiones, sin embargo hubo como varias versiones, el Taunus y después con varios tipos de equipamiento. Exacto, L y GXL son las dos versiones con las que comienza la producción. Son dos sedanes, en un principio los dos comparten la motorización de dos litros, un motor de cuatro cilindros, 92 HP, y tiempo después se incorpora de manera opcional para el GXL el motor de 2.300 centímetros cúbicos, 122 HP. Y hay una diferencia fundamentalmente entre estas dos versiones no tanto en el equipamiento sino en la presencia del auto. El GXL es más lujoso, recordarán por ahí el techo vinílico que era un elemento que caracterizaba los autos de lujo de los años 60 y 70. Algunas ornamentaciones, otro interior con elementos ornamentales y mil madera, con asientos tapizados en pan y vinilo. Y tiempo después, en enero del 75, aparece la Coupé, el Taunus GT, que es una de las muy poquitas Coupé verdaderamente fastback que se fabricaron en Argentina y sobre todo que se fabricaban en esa época, donde estaba como única alternativa con ese estilo, el FIA 125 Sport. Acá estamos viendo precisamente esas características. ¿La SP qué es más? La SP llega después, esto es en el 75 el GT. En el 79 se hace un desarrollo más agresivo que se llamó SP por Special Performance, que es el mismo recurso que se utilizó con el Falcon, con el Sprint, el SP, que tiene una motorización potenciada con 10 HP extra y con un estilo mucho más agresivo. Básicamente estábamos hablando de ornamentaciones en el exterior, bandas decorativas y un interior con un tapizado diferente, en degradé, varios colores, un volante exclusivo diseñado por Sandrini y demás. El Taunus se vendió muy bien. Fíjate que acá estamos en 1980, ya tenía 6 años el auto de comercialización y se produce en abril del año 74 la unidad 100.000, ¿no? De una producción que había comenzado, como se ve en este cartel, el 6 de junio de 1980. Acá ya estamos con la versión GXL que incorpora a partir del 75 los faros auxiliares y prácticamente como equipamiento de norma el motor 2300, que en un comienzo fue un opcional y que después termina generalizándose debido a la gran demanda que tenía esta motorización. Claro, lo que morfa. Sí, ese era el tarot de aquí. Yo tuve, digamos, en casa el auto que nos marcó fue este, es GXL 2.3. Y yo me acuerdo que de Buenos Aires a Roquepérez mi viejo quería descarbonizar el auto, le gastó 135 kilómetros, 22 litros. Sí, consumía, consumía mucho, eso era uno de los puntos más cuestionables del auto. Para eso estaba también la versión L con el motor 2 litros, con menor compresión, nafta común, que bueno, por lo menos la nafta en ese momento había mucha diferencia entre la común y la super, pero sí, uno de los puntos en contra es esto. Lo que estamos viendo acá es la nueva, la segunda generación, la línea que aparece en el 81, que internamente fue el proyecto Teresa. Ah, te iba a preguntar, ¿qué era el proyecto Teresa? Que algunos llaman Taunus Teresa, bueno, Taunus Teresa lo decía la prensa, pero en realidad el auto siguió llamándose Taunus. Se siguieron manteniendo las cuatro versiones, es decir, dos sedanes, dos coupés, acá estamos viendo el Taunus en su versión L con el motor 2.0 como se alcanza a ver. Y esto es la respuesta que da Ford frente a la ley de reconversión automotriz que había tenido como principal consecuencia la apertura de importaciones. Y entonces era necesario que las fábricas que estaban en el país renovaron sus autos, tanto desde el punto de vista estilístico como del equipamiento, y entonces Ford hace una inversión muy importante en esta línea que se pone a tono con las tendencias de estilo y de equipamiento que habíamos conocido precisamente con la apertura de importadores. Era como el auto menor del Granada, ¿no? Exacto. Mi abuelo tuvo un Granada, que era muy similar, pero mucho más grande, ¿no? El estilo estaba muy emparentado con el Granada, que se conoce a partir de la apertura de importaciones que se da en el año 79, y que esta versión, que en Europa se la conoció como TC3 Taunus Cortina 3, el Cortina era la versión inglesa del Taunus, que se había presentado en Europa en el año 79 y acá llega un poco más tarde, ¿no? Y escuchá esto, Leo, que es súper importante, que venía con reproductor, cassette AM, FM y antena eléctrica. Claro, esto hoy nos causa gracia, pero pensemos que hasta muy poquito antes los autos de producción nacional venían todos con radio AM, excepcionalmente, alguno venía con FM y reproductor de cassette, ¿no? Incluso en el acondicionado, que ahí vi en una foto que estaba ahí abajo, que es un aparato gigante. Sí, claro, colgante, el motor grande. Que en el L creo que era una opcional, o se lo podía poner, aparte, porque me acuerdo que un amigo mío tenía el L, que me parece que no lo traía y se lo puso, se lo mandó a poner en el aire acondicionado, era un aparato. Acá se ve en esta imagen, fíjate, son los tres tableros que había en la primera línea, la que va del 74 al 81. El de arriba es el L, el del medio es el GXL, el de abajo es el GT. No hay aire acondicionado. No hay. Es un elemento que recién es un opcional a partir del 78, igual que la caja automática. Fíjate la radio, es una radio, una Filco AM, pero esto pasaba con todos los autos de la industria automotriz de la época, ¿no? Sí, después tenías antenas eléctricas y te canchereabas con tus amigos. Claro, eso era un aftermarket que vos le podías poner, pero no estaba de fábrica. O sea que el gran cambio se da justamente a partir del 79, y bueno, y el TAM lo va a mostrar con la línea del 81, donde el equipamiento empieza a ser un poquito más sofisticado, ¿no? Hay algo que no me lo olvido más, porque viste que hay sensaciones que te quedan. Primero, el diámetro del volante, y segundo, el volante en sí. Era finito el aro. Sí. Y los, no sé qué material era, pero me acuerdo bien resbaladizo, era chiquito. Tenía una empuñadura atrás, pero era bien finito. Era una maravilla. Eso en la primera serie. Con la mano transpirada es complicado. Exacto, se te rebalcota. Y algo importante, era elíptico, no era redondo, ¿no? Estaba aplanado, el TAM lo se nota muy bajo, ¿no? Estamos hablando de un metro treinta y cuatro, y entonces, para poder acceder más fácilmente, tenía esa reducción que, si fuese un volante totalmente redondo, se iba a hacer más complicado. Esto cambia en el 81, ¿no? Pero era una particularidad. Vos girabas el volante y te parecía que había un error de... Claro. Se golpeó, se le cayó y se golpeó. Claro, claro. Estaban los dos ratios del volante que estaban para abajo. Exactamente. Estaban para abajo. No es que vos lo tenías para calzarlo donde van en el 10. Claro, exactamente. No era la 10 y 10, sino a las 8 y 20. Esa es la discusión que quería tener. ¿Cómo es el volante? ¿10 y 10 o no el cuarto? 10 y 10. Para mí, 10 y 10. Los expertos te dicen 10 y 10. Pero vos tenés de vuelta. Yo siempre soy 10 y 10. No, no, pará. Esto lo vamos a discutir en otro momento. En otro momento lo vamos a discutir. No, no. Yo siempre, siempre 10 y 10. A muerte. La disposición que tenía ese volante te lleva a que vos lo uses tipo 8 y 20. Claro, exacto. Eso es lo que digo. Lo correcto, según dicen los especialistas en seguridad vial, es 10 y 10. Que era incómodo ese volante llevarlo así porque te tentaba, te invitaba y para abajo. Claro, tal cual. No, no. Bueno, el mejor año de este modelo. Bueno, cuando se produce esta reestilización en el año 81, al año siguiente el TAUNU se va a convertir en el auto más vendido de la Argentina, con 17.000 unidades, estamos hablando del año 82. Y ese año recibe por segunda vez el título de auto del año que otorgaba la prensa especializada. En el 75 yo también lo había recibido con la primera línea. A partir del 81 siguen algunas evoluciones. La más interesante ya sobre el final de la carrera del auto es la que estamos viendo acá, el SP5. Claro. Una de las novedades... Caja de quinta. Exacto. Una de las novedades que empieza a ofrecer la industria argentina en general es la caja de 5 velocidades, que hasta entonces no existía como norma en nuestra industria. Y llega al TAUNU recién en 1983 cuando se presenta esta variante, mucho más agresiva también en términos estilísticos que la GTSP del 81, con esta novedad y algunos elementos más distintivos en el habitáculo, una consola con la salida del aire y condiciones integrado, con manómetro, voltímetro, el espejo interno iba pegado al parabrisas, había una consolita en el techo, todos detalles que le daban un poquito más de estilo a este auto, que lo curioso de la SP5 que se fabricó solamente en el 83, en diciembre de ese año se deja de fabricar y ahí termina la historia de la cupeta UNUS en Argentina. Quiero destacar algo, esta serie, la que arrancan del 81, con este styling, fue la escupeta de esta serie, fueron las únicas que se fabricaron en el mundo. No hubo una correspondencia en Europa de esta serie, o sea que es una rareza para la historia mundial del auto, este desarrollo que se hizo en Pacheco, con Jorge Tomadoni, que era el jefe de diseño de Fuera Argentina en la época. Bueno, y además tuvo su participación también en el automovilismo, ¿no? Recordamos al Flaco Traverso, al Chango Fernandino y a tantos otros que eran, a Cocho López. Exactamente, el Tauno va a tener una destacada presencia en el TC 2000, ya desde que empieza el TC 2000 arranca en el 79, que tiene el torneo de presentación, que lo gana Cacho López, y que con el Flaco Traverso como uno de los pilotos más representativos de la marca con el equipo oficial. Fue muy exitoso el paso del Tauno por el TC 2000, ganó 24 carreras entre el 79 y el 84, tuvo un campeonato del 84 con Mario Gairo, dos subcampeonatos, Gairo en el 83, y Fernandino, que recién vos mencionabas, en el 84, un año que arrasó el Tauno. Sí, señor. Primero, el cuarto puesto, todos los Taunus se tuvieron en punta en esa edición. Hay lindas anécdotas de Mario Gairo y el Flaco Traverso, el equipo, el Polacor Ceg. Bueno, Polacor Ceg, el equipo preparado, el equipo oficial de la marca de López. Acá vemos el auto de Traverso, ¿no? Bueno, lindo, y retroceder un poco en el tiempo con un modelo tan emblemático, ¿no? A mí particularmente la Coupé es un auto que siempre me gustó. Sí, claro, es muy atractivo, y bueno, se produjo hasta el 84, cuando se presentó el Sierra, ¿no? Que el Sierra se presenta en junio del 84, y hasta fines de ese año se fabrican los últimos sedanes. Entonces, casi 200.000 taunos nacionales, 197.000 y moneditas. Excelente, Gus. Para ir cerrando la columna del día de hoy, vamos al tema del libro, el sorteo, qué es lo que tienen que hacer, qué tienen que contestar. Vamos con los detalles. Este va a ser el libro de este mes, el Motor Libros de octubre. La última hazaña de Fangio. Así es, es un libro de mi tocayo, Gustavo Udri, que es una investigación muy importante sobre la participación de los tres Torinos en la mítica competencia del Norbering que se realizó en agosto de 1969. Sí, señor. Como siempre, para participar van a tener que responderme una pregunta doble en este caso, porque también la hemos hecho en otras ocasiones. ¿La está haciendo más difícil o no? No creo que sea tan difícil. Ya han demostrado nuestros seguidores que saben. Así que... ¿Cuántos decibeles no había que superar en las 84 horas de Norbering para que no te sancionen? No lo pensé, pero por lo que ha sido. Bueno, como todos saben, participaron tres cupés, pero llegó solamente una. Me tienen que decir cuál es la que llegó, o sea, qué número tenía la cupé que llegó y qué piloto la conducía al momento de cruzar la bandera 4. Me gusta, me gusta porque no está tan sencilla. Está bien, está bien. No tan difícil, tampoco tan fácil, pero es una información... No la servís en bandeja. No, exactamente. Así que, como siempre, me escriben a autohistoria.gmail.com y a fin de mes haremos el sorteo con las respuestas que hayan sido correctas. Yo quiero felicitar a vos por el laburo, pero sobre todo también por esta parte, que es difundir la cantidad de material que hay en libros y de cantidad de periodistas que trabajan en dejar documentada la historia del automovilismo y de la industria argentina. Digamos, no es menor lo que hace Gustavo acá, y también es parte del orgullo de Carburando Radio de poder tener este espacio, porque poder darle espacio justamente a que la gente conozca la historia de la industria argentina, pero también esto, que es parte del periodismo argentino, que parece que es muy valioso. Esto del autorismo, justamente lo que vos decías, es el vínculo interesante que se dio entre la industria argentina, un auto tan particular como el autorismo, y el automovilismo argentino, que acá cierra de manera muy fuerte. Así que, bueno, invito a la gente a consultar el catálogo de MotorLibros, MotorLibros.com, donde hay gran cantidad de libros fierreros, de automovilismo, de industria automotriz argentina, que son muy interesantes de tener en la biblioteca. Bueno, te agradezco muchísimo. A ustedes nos veremos el próximo jueves. Nos vemos la próxima semana. Tenemos para cerrar esta columna con este material. Así de nuevo. Así de nuevo. Así de nuevo. Nuevo Ford Taunus 81. Así de nuevo.